tenemos que tratar de botellita que se vaciaron como era número 4 ese mefisto de sergio y este blanco latte que ya se vació total entonces estas botellas hay que hacerlo con ella no se pueden votar así entera debido a que como está la situación pueden rellenarlas y a uno mismo engañar entonces vamos a ver el proceso que continúa con un trapo y hay que dar por lo menos el de como el mar quedó y hay que dar mefisto blanco latte ahí quedaron con este martillo el destructor no se pueden botar enteras las botellas menos que uno vaya a dejarla como adornos para coleccionarlas o qué sé yo para adornar pero después de ahí botarla entera no se puede porque con esas mismas botellas rellenan y luego más adelante entonces se la pueden vender a uno mismo como original o perjudicar a otra persona ah